Hay mucho veneno para revolver Hay muchas montañas para andar a abrir Puedes consumirte con solo probar La mierda que te vende en uno local Y otra vez a diapurar Y otra vez a desorbitar Se me perdió el encendedor No tienes en la mano, haz en media canción Marchemos al espacio, no quiero correr Y hace rato la roja, movemos dos pies Y otra vez a deambular Otra vez a delirar Otro mes de fisura lunar Otro mes de su vida Y otra vez a delirar No hay monocris en la habitación Y sin autonautas bañados de alcohol No crucemos el aire, no se esperan allá Un corazón de cometas para desvegar Otra vez a delirar Otro mes de su vida Otro mes de fisura lunar 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 Gracias por ver el video.